El Ayuntamiento está tomando una serie de medidas para facilitar a la población que no tenga que realizar desplazamientos hacia otros lugares y especialmente en este caso es muy importante que lo pueda hacer en las oficinas de atención al ciudadano porque si no, no puede acceder a otros tipos de tramitaciones que requieren las diferentes administraciones. Esto ya ocurrió en su momento en el municipio de Granada y Abona, lo hemos vuelto a retomar también para facilitar, no es la única medida que hemos hecho en el plano administrativo porque también estábamos dando los certificados de residencia a través de correo electrónico porque sabemos que lo piden para otras ayudas por parte del gobierno de Canarias y desde luego lo que nosotros tenemos que facilitar todo este tipo de servicios. Por lo tanto el Ayuntamiento de Granada y Abona da un paso también hacia adelante para poder ayudar a los vecinos en estos momentos y especialmente con esta tramitación. A través del 010, fácil y sencillo. Tendrían que ponerse en contacto a través del 010, nosotros ya tenemos las oficinas de atención al ciudadano, tanto en el Médano, en San Isidro y en Granada y Abona Casco y lo que se va a hacer es, a través de esa cita previa podrán contactar para poder realizar la tramitación. Si tendríamos el 010, arroba granadillabona.org. De todas maneras toda la información la tienen a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, como en la propia página web del ilustre Ayuntamiento de Granada y Abona, que es granadillabona.org. Lo que nosotros tratamos ahora mismo es de haber hecho una adaptación del Ayuntamiento a la situación en la que tenemos. Se ha derivado personal a lo que es servicios sociales porque es muy importante que se agilicen las tramitaciones, evidentemente, en lo que es la ayuda de alimentos, es decir, en lo básico para que las familias puedan seguir subsistiendo en nuestro municipio. Se ha hecho la ampliación del contrato de alimentos también, de esos 400.000 euros a los 440.000 con la compra de otros 15.000 euros de alimentos para las ONG para poder ayudar a aquellas familias que a lo mejor no podrían obtener esos alimentos a través del Ayuntamiento porque faltaba cualquier tipo de documentación. Y se ha hecho, a través de esa entrega de alimentos de 15.000 euros, a Cruz Roja, a Cáritas y también, como no, a la Virgen de la Esperanza. La contratación de nuevo personal. Tenemos tres personas más en lo que es servicios sociales, trabajadoras sociales. Ya tenemos tres nuevas trabajadoras sociales. Se ha iniciado el procedimiento para la contratación de dos nuevos trabajadores sociales y también lo vamos a hacer con el SAC. En este caso, lo que se ha hecho es poner a disposición Sermogran. Queremos ampliar esa plantilla, ya sea para la telefonía, es decir, para poderlos atender en mejores condiciones. Ya nosotros teníamos implantado lo que era la cita previa. Se están colocando las mamparas en estos momentos, es decir, que el Ayuntamiento también se está adaptando para poder dar respuesta después de esta crisis sanitaria a lo que va a ser la llegada de los ciudadanos a nuestras oficinas y, evidentemente, todo este tipo de tramitación la estamos haciendo ahora a través del teléfono. De hecho, para poder solicitar una ayuda social no tiene por qué venir a servicios sociales o a la unidad que tenemos en San Isidro, sino se puede hacer telefónicamente y yo creo que esto es algo que ha ayudado a evitar los desplazamientos en la época del confinamiento mayor y a medida que también el Gobierno vaya flexibilizando lo que es la salida de los ciudadanos podremos atenderlos con las mayores medidas de seguridad de nuestro Ayuntamiento. ¡Gracias!